Aquí mi Willy y mi Vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y bueno, si me notáis un poquito así la voz rara, estoy malito, entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta por si me ahogo hablando Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver el nuevo Elite Kite que ya por fin ha salido Este era el último Elite que faltaba por salir esta season, recordad que tiene que salir para la siguiente season Elite Castle Que ya está filtrado y Elite, ¿quién era? Elite Eco, va a salir otro Elite Eco más Y bueno, la verdad es que, oye, ganitas, ganitas ya de que salgan estos dos agentes Que por cierto, si no los habéis visto, están en mis redes sociales que los he publicado allí Así que bueno, podéis ir a echarle un vistacito si queréis verlos, ¿vale? En Twitter creo que hace poquito además retweeté a Elite Castle Bueno, Instagram lo hice, pero claro, en Instagram como se borra porque lo puse en las historias Pues ya no estará, pero en Twitter lo tenéis fijado Bueno, aquí tenemos a Elite Kite, que bueno, ya me lo he comprado Y estuvimos ayer jugándolo en directo, como siempre, siempre hay que salir un Elite El día que hago directo, bueno, es cuando sale el Elite, ese mismo día, en el directo me lo compro Y jugamos con él Le he puesto todas las skins, a excepción de la pistola Y bueno, vamos a ver un poquito que es lo que incluye, como es Y por supuesto, su animación Está guapísimo Está guapísimo, además con esa pistola tan característica Muy chulo Vamos a verlo más en profundidad aquí, en la pestaña de agentes Por supuesto viene con un amuleto también, que ahora os voy a enseñar, os voy a enseñar todo Vale, viene con la electrogarra de Fashi, que está muy bien porque es de color negro Y se camufla mucho más que esta, si os fijáis es muchísimo más oscura Con lo cual se camufla muchísimo más y es mucho más difícil que encuentren la garra a los enemigos Así que bueno, un poquito como la Valky, ¿no? de Elite, un poquito Pay to Win La skin como veis es esta, a ver si la podemos ver en grande Ahí está, es una skin bastante básica, pero bueno, está bien como casi todas las Elite skins Son skins muy sencillitas, nunca se arriesgan mucho Viene con el amuleto, que es... Tiene que estar por aquí de los primeros Este de aquí, vale, este sería el amuleto que trae Que es un Kai de ahí re chulón, bien joven Ahí está Y que bueno, yo no se lo voy a equipar en este caso Y luego viene, bueno, con más skins por supuesto para la escopeta y demás Viene con un montón de skins, porque bueno, Kai tiene un montón de armas Pero sí que verá que bueno, que es la misma skin simplemente puesta en otras armas No tiene mucho misterio Y luego las de las pistolas, que es más de lo mismo, ¿vale? Esta es la del revólver especial Ahí está Que bueno, está bien guay Esta pistola la verdad es que es muy graciosa Es un poco mala, pero es muy graciosa Y en el revólver normal tendríamos esta ¿Vale? Con el tambor plateado, que eso sí mola Así que bueno, ahí está, que también está bastante chula Y por último, ¿no? Y ya está, ¿no? Eso es todo Luego, bueno, pues como siempre, se le pueden hacer Bueno, viene con la tarjeta, por supuesto Y demás Y se les puede hacer cositas muy graciosas, ¿no? Como por ejemplo, yo todavía estuve probando Kite Cowboy para la decisiva Que está muy guay, que tengo por aquí el Kite Cowboy del evento Y la verdad es que queda bastante chido A mí, de hecho, me parece que queda mejor que el Elite normal ¿Veis? Está guapísimo Mola muchísimo el Kite Cowboy haciendo la animación Luego tengo por ahí el Kite de la skin de Paul Walker ¿Vale? Que sería esta Esta, el Kite Paul Walker skin Que esta no sé cómo quedará, la verdad Quedará muy sencillo, ¿no? A ver Ahí está Es rarísimo ver a un proteano hacer eso Y luego hay uno que está muy guay Que yo he estado probando Bueno, podemos poner este Que es el Kite de... De competitivo Que también mola bastante Y... a ver Y luego tengo el Kite Vampiro Que también... Bueno, este está un poco sin más El Kite Vampiro también está muy guay Con esta skin de Vampiro Es... Esta Junto con la cabeza Ahí está Es que tiene un montón de cabezas chulas Este personaje Ay, que estoy malito Ahí está la gente de Fuzzy Está muy guay Este Kite Mola muchísimo, ¿eh? Mola muchísimo Voy a ponerle de momento el estándar Y vamos a hacer una cosa Vamos a jugar un duelo por equipos Y... Y en el duelo por equipos Vamos a sacarnos la animación MVP Y la vemos con jugadores Que va a estar bastante guay Pero bueno, este es el Elite Kite Que ya lo tenéis en la tienda Bien refasherito Y vamos para allá Bueno, ya estamos por aquí ¿Dónde está Kite? Aquí Vale, vamos a jugar con él Oye, el duelo por equipos La verdad es que está muy guay para esto Porque cuando antes salían Elites Skins Había que meterse en una casual O en un Ranked O en una Ranked Y bueno, además de quedar en VP Ganarla Y podía llevar bastante tiempo Sobre todo a nivel de creación de contenido Todo para ver la animación Con una partida pública O para enseñar las skins Encima si te mataban rápido Pues no veías bien las skins Porque estabas muerto Un rollo, ¿no? Pero aquí en duelo por equipos La cosa cambia Porque, claro La esquina vamos a ver todo el rato Vamos a ver los brazos Vamos, yo que sé A tenerlo todo Por así decirlo Y eso Bueno, eso ayudará Me ha tocado Favela Me hubiese gustado que tocase el mapa nuevo Pero bueno No se puede tener todo en esta vida Favela es bien Porque se me da bastante guay En duelo por equipos Así que será fácil ganar Y quedar en VP ¿Dónde está? Que le he oído Ahí Una Ibanita ¡Ay! 20 de vida A ver si me pongo ahora granadas Madre mía Tengo un equipo bueno Aquí hay que ganar A ver La única pega del Kaid En esto Es que es muy lento Porque es un personaje Con mucho blindaje Que te mueras Uno de vida Es que me tanquea la finca Tanto uno por equipo Que no tiene la habilidad La única pega Es que no podemos ver la garra Pero bueno Si ya queréis ver la garra En un stream Se ha muerto, ¿no? Sí Ahí La tos Que estoy malito Mierda Voy a morir Bajado sin balas Ah Hay otro más Que es una Ivana Que la Ivana es de las armas Yo creo que con menos munición De todo el juego Pero y este response Acabo de morir aquí Literalmente Literalmente Acabo de morir ahí O sea What the fuck Vale, full arriba Obviamente Favela siempre al final Se acaba jugando arriba Joder A ver si me puedo poner las frags Se me olvida todo el rato Reapareciendo como que hay Vale, aquí viene Ay, ay, ay El smoke ese está chulísimo De Battle Pass Y van afuera Aquí a la izquierda Tiene que haber uno Míralo Vale, delante Tiene que haber otro Ay Muy fácil saber Donde están con Con puro respawn Vamos a ponerle la piña A ver Tienen que estar en fútbol A ver, aquí a la izquierda Habrá uno En esta sala No, pues en la siguiente Se habrá movido Tiene que estar aquí Míralo ¡Ah! Vale Venga, que encima hay que ganar Voy a tirar eso para allá Muerte de finca Puf, se complica Se complica Se complica No sabía quién iba a darme de preferencia No pasa nada Vamos a subir por aquí Madre mía, la Valkyrie como pilla Joder, la finca Es que la odio Qué personaje de mierda Es un puto arma de los cojones A ver si se la nerfean ya Porque es que es ridícula Lo buena que es La nueva As Vale, tiene que estar aquí abajo A ver dónde está el equipo Sí, aquí abajo Sí, aquí abajo Tiene que haber un jambo La Valkyrie A qué pimba Porque es que A 52 Pues no Fuck Venga, vamos ganando Y vamos bastante bien De MVP No deberíamos tener problema Lo único que en este minutito Hay que ganar Sí o sí No podemos perder A ver, cuidado Te saco el revólver Uh, se fue Vale, reloading Ahí está Los personajes no hablan En este modo Me acabo de dar cuenta Uh, detrás Estaba ahí al final Sabía escondido Uy, uy, uy Que pierdo Que tengo que quedar en VP En un minuto Venga, ese fuera Vale Uy, hacía mucho Que no veía a la Ivana Vale, vamos bien Me estoy poniendo nervioso, eh Hostia Vale, los dos están heridos Si los matan Son asistencia Cojones de respawn Tiro para abajo La finca Oh, perro El Jack Es la que me ha liado Bueno, ya he sacado Mucha cancha de puntos, eh No queda casi tiempo Vamos a ganar Tenemos animación de ir Y te da la primera Let's go No Este Epsiron es El más asqueroso De todos, eh Que la Viking va Primera Joder Vale, vale Hemos ganado Tenemos animación Chicos Vamos Venga Qué guapo Está chulísima Bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo Y que le deis mucho apoyo Como siempre Nos vemos muchachos En el próximo videíto Chao, chao Chau Chau